Hoy comenzamos, ya hemos contratado toda la loza de más de 35 millones de pesos. Ya hemos comenzado porque hemos hecho toda la parte de demolición. El municipio tenía atención primaria solamente, distribuida a través de los centros de salud. Así que estamos muy contentos. Agradecer siempre al vecino por el esfuerzo que hace. Y bueno, poder estos próximos tres años completar esta obra que va a ser un servicio importante para mejorar la calidad de vida de todos los sanferlandinos. Nosotros seguimos trabajando, apostamos al primer nivel de salud. Ahora estamos apostando al segundo nivel de salud. Estamos apostando al hospital oftalmológico, al hospital odontológico. Estamos apostando a que nuestros vecinos mejoren la prevención y el servicio de salud.